¡Muy buenas chavales! ¡Gremelo! Y estamos en Rainbow Sixage Pero estoy medio dormido, tal cual, estaba ahí, uff, estoy reventado, gente Agujetas, malestar general, estoy hecho un poco mierda Pero bueno, vamos a ver el ganador del sorteo de este Bueno, el sorteo que tenemos activo actualmente, ¿vale? Bueno, deleteamos todas las acciones inválidas, etc, etc Vale, damos a Draw Winners Y vamos a darle a aquí Elegir un ganador potencial de 1.355 personas Así que le daría en el momento que le dé En principio creo recordar que ya se ponía Así es, y el ganador es Ángel Rodríguez de México Mira, aquí tenemos todo lo que ha hecho De hecho vamos a darle, vale, aquí tenemos todo lo que ha hecho, ¿vale? De hecho me sigue, ha hecho también el follow en Instagram En Twitter, en todos lados prácticamente Bueno, aquí tenemos, incluso está suscrito a mi canal secundario Muy bien, compañero, muy bien Aquí de hecho tenemos su Twitter, ¿vale? Acabamos de verlo, Ángel Rodríguez Ángel, pues compañero Mira, también sigue aquí al Papuopsis, ¿vale? Aquí al Papuopsis Así que Ángel, muchísimas felicidades por este sorteito Que te acabas de llevar Bienvenido aquí al club de los ganadores Y ahora sí que sí, vamos Al videito Pero antes de empezar Ya sabéis que estoy actualmente trabajando Junto a Eneba Y tenéis por aquí la página donde Comprar los juegos al mejor precio Actualmente están con el tema de Horizon Zero Dawn A un precio muy, muy por debajo De su precio original, ¿vale? Su precio original son 50 euros Y lo puedes encontrar en 38,69 Este juego, el de Destroy All Humans Me lo he comprado, ¿vale? Me lo compré por aquí, de hecho Y está súper barato Porque, ostias, este es un juego Que jugaba yo de pequeño, ¿vale? Literalmente creo que es del año 2005 Y lo han vuelto a sacar Pero remasterizado Estaba súper guay hecho Algún día lo daremos en directo, ¿vale? Y desde mi gente lo he dicho Actualmente estoy trabajando con Eneba Y ya sabéis que tenemos Los mejores precios Con respecto a videojuegos Ahí para todas las plataformas Y una cosa que cabe destacar Es que aquí no se compra el disco ¿Vale? Es decir, si tú quieres comprar algo Para consola No te van a enviar un disco Te van a dar una key O te van a dar en este caso Una tarjeta prepago Es decir, una tarjeta Como en este caso De 50 euros Que en vez de costar de 50 euros Te costaría 40 Te ahorraría 10 euros En fin, que es todo bastante fiable ¿Vale? Es bastante fácil Y en caso de que tengáis alguna duda Pues bueno Por Twitter le preguntáis a Eneba Oye, Eneba Mira, tengo un problemita Tal, tal, tal ¿Vale? Sin problemas, mi gente Vamos al videito Por cierto La edición que está actualmente En Eneba Es la Complete Edition ¿Vale? Es decir, la edición más tocha Así que tendréis ahí Por cierto También otro por cierto Si no sabéis de qué va el juego Podéis ir a mi canal secundario Que lo hemos subido Lo estamos subiendo Es un juego bastante guay Al principio No me apetecía demasiado jugarlo Pero luego En cuanto Le di esa pequeña oportunidad Dije Tío, está bastante guapo Muy chulo Muy divertido Sobre todo la historia Bastante curiosota Mi gente Vamos ya con el videito Cuando tu equipo Te reta a hacer Un Marley Una jugada de Marley En el punto de partido Tengo que decir Que no tengo ni idea De qué es eso ¿Vale? Para aquellos que sigan A mi team Marley Pues lo sabrán Yo no tengo ni idea Tengo que decir Que sí que he visto Lo que pasa Y le mete ahí Como un one tap Pero no se ve Ni siquiera que era esto Así que Vamos a verlo Mi gente Vamos a ver qué tal One tap Por cierto Dentro de poco haremos Vale Le están diciendo Que bueno Que tiene solamente Una bala Es decir Un one tap ¿Vale? Que tiene que matarlo De un solo tiro Y que vacíe Todo el cargador ¿Vale? Es una locura La verdad Yo actualmente No sé si sería capaz Al menos Ahora mismo ¿Vale? De aquí a 4 o 5 horas De juego ¿Vale? Y si ahí calentando Y tal y cual Pues sí Pero ahora mismo Así en frío No Y además con pistola Que si malísimo ¿Sabes? Bastante Bastante curioso Te tuve ya Vaya one tap Mira No se ve yo esto No se ve yo esto Lo he dicho Actualmente No sería capaz De hacerlo Porque No sé No juego apenas A R6 Tengo mil juegos Lo que jugar Mil cositas Por cierto No sé si puedo decirlo Pero lo voy a decir ¿Vale? Me han invitado A la Twitch Rival De Hyperscape ¿Vale? Una Twitch Rival Donde el premio Son 50.000 dólares Tal cual ¿Vale? He elegido Para mi equipo A Carranco Y a Pablotas ¿Vale? Así que estarán en mi equipo Ahí dándole duro A ver que tal La verdad Ya sabéis que a mi Hyperscape Me encanta Vamos Es un juegazo Sinceramente Es Dios Impresionantemente bueno Lo malo es que A ver como avanza ¿Vale? Sale este día 11 Oficialmente el juego Y a ver A ver como va el juego Porque Os digo la verdad Tres o cuatro semanas Más tarde Desde que se tirara la beta Como que apenas Nadie lo jugaba Trataba mucho En encontrar partidas Las partidas En los lobbies Medio vacíos Me preocupó bastante Pero bueno Simplemente era eso Que me invitaron Para jugar la Twitch Rival Con 50.000 euros En premios Dios Pino Pino Por todo Estaba dormido Porque Me he despertado Bastante temprano Wow Wow A través del humo Pero claro Sabes perfectamente Donde está la puerta De cocina Pues imagínate ¿No? Y haki Vale Ok ¡Partaco! Hostia El mute No ha dado ni una El mute No ha dado ni una El mute No ha dado ni una Delante suya Que estaba tú Patos Wow No los teleport ¿Sabes? Que le pega el juego Tío Wow Wow Tío Wow ¿Qué es esto? Al final viene un copero Y se lo carga Pues menos más ¿Qué cojones? Ay 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 Qué mala suerte El pobre Por Dios Pero todo Buen fin de semana Ahí va Vaya La verdad es que hoy no era el día De ese muchacho Hoy es el día Bueno De ese muchacho Reaccionando ¿Vale? Así que buen fin de semana A todos No he dicho eso Ahí dentro de Estamos en fin de semana Porque la verdad Me acabo de despertar De las Es que no estaba ni dos Mira la cheta Estaba ahí tranquilamente En el sillón Ahí Madre mía Que dolor tengo en el cuerpo Y he dicho Venga Que hay que grabar Y que hacer cositas Por eso el vídeo Lo habréis tenido Un pelín más tarde ¿Vale? Pero no preocuparse Uff Nada gente Que estudiadamente Que no paro Tengo mil cosas Mil proyectos en mente Y se lleva el tercero Y es bueno No tener tiempo Así para Para pensar Prácticamente Vaya Oler Cuatro tercios Tengo el 60 Fuego ahí a tope Toma Es que Junto está Esto es Que resolución Es esta Tío Sé que tiene Wow Tiene resolución rara Toma guantazo Si es el Cuatro tercios Cuatro tercios A la verga Tío Wow Eso es como que La jugada perfecta Con Oryx O sea Atraveso una pared Y que estén Tres tíos ahí Ay Que mala suerte Ya me te digo Mala suerte Amigo Me encanta Me encanta La verdad Me pasa A mí Eso Y Yes Hola Qué fuerte Nadie Nadie va a romper C4 Más que nada Porque Puede ser Perfectamente La Valkiria ¿Sabes? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones Acabamos de ver ahí Gente Qué demonios ¿Qué demonios Será esto? O sea Le planta ¿Qué demonios? Le pasa para el lado No lo ve No lo escucha Hostia Pero es que ya No es culpa De la Valkiria Ya es culpa Del Valk Que el pobre Está empanado O sea No sabe ni Qué juego Está Apunta Al diffuser Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos En 2015? Madre mía ¿Esto qué es? Vaya empanera Tú Ahí va Javi Qué bonito Mírate al otro lado Que lo ves antes Hombre Ala Por una falla En la Matrix Tú A ver La asa tope No Mira Mira Y que sepáis Que lo podría Haber matado ¿Vale? Lo podría haber matado Pero Pero Ha querido jugar Limpio ¿Vale? Y lo ha atacado De frente Pero lo podría haber Matado desde afuera Y eso Hay que reconocérselo ¿Vale? Qué fuerte Tío Claro Tío Es que lo podría haber Notado Fácilmente Tío Pero ha sido limpio He dicho También es cierto Que creo No se puede matar Haciendo esto La verdad El tema De aprovechándose De bugs Es cierto No se puede aprovechar De bugs En competiciones Oficiales De R6 Así que Bueno Lo que están diciendo Los comentaristas Es que ha tenido Muy mala suerte ¿Vale? Algo desafortunado Por parte de Mute ¿Qué hace? Ah Que lo ha puesto mal ¿No? No vamos a poder What the fuck Ay Se le habrá escapado Sin querer Tío Qué pena Qué pena Tío Mira el nuevo evento Que por todo A saber cuando volverá El nuevo evento ¿Vale? Yo por suerte No tuve ningún problema Pude jugar al evento Perfectamente Lo jugué como unas 3, 4, 5 horas No recuerdo Sinceramente Pero bueno Ya después de que Acabara directo A las horitas Y tal Me dijeron que Carmelo era injugable Tal y cual Digo Gente no preocuparse Todas vuestras quejas Las he recibido Y estoy arreglando el evento ¿Vale? Porque supongo que para eso Me lo decís ¿Vale? Para que yo arregle el evento Lo estoy arreglando No preocuparse ¿Vale? Por eso estoy tan cansado ¿Se va a convertir ya o no? Ah claro Es el último que queda Vamos Puto Vamos Literalmente 20 segundos más tarde ¿Sabes? O sea O aparece O... Bueno bueno Aparece igualmente Estaba muy complicado Estaba complicado Porque encima Cuando te aparece Tardas un ratillo En disparar ¿Sabes? En poder disparar Me has dicho Tan, 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 tan Tan, tan, tan Oh O sea Por milésimas O sea Si hubiera No hubiera sido tan, tan rápido El tema de asegurar la zona Bueno, tan rápido Si hubieran metido Un segundo más En asegurar la zona Muere por explosión Venga Tosele en la cara Amigo Tose, tose Ay, este muchacho Me suena Yo contra este Creo que he jugado O he jugado en el equipo O algo Kuro Ay, me suena mucho El número de Kuro Igual me suena otra temporada Eh, no sé qué rango es Pero me suena haber jugado Con él o contra él Me suena, eh Al menos el nombre Eh, un ninja Mmm No es el real Lo siento No es el real Vale Mellet Estuvo a tope Y va con él Yyyy Partaku Wow O sea, un personaje ahí Es bastante fuerte Porque si entran Por la ventana Puerta, etc Pero no entran Digamos, por esa zona De carnicería O, o ¿Cómo decirlo? Eh, Freezer Literalmente Se ponen a C Y cualquier mierda Y si no tronean Pues Estás comiendo Porque encima Si ya habéis dado cuenta Se ha cargado el Maverick Creo que ha sido Y al Slate O sea, se acaban de quitar Literalmente En la zona segura De la cocina ¿Sabes? Ese sí Tiene el termite Pero bueno El termite Verga va a hacer ¿Sabes? Se lo cargan Pero Mira el C4 Lo tiene bastante Buen hecho Porque el Mossy Lo que tenía que hacer Era apoyarlo Desde abajo Por la puerta O sea, por el huequito De la puerta Y en caso de que Se metieran Tira el C4 Lo malo Que no ha abierto bien O no ha tirado bien el C4 Y se le ha quedado en el borde Pero aún así La ha hecho de puta madre La ha hecho muy bien Amigos La ha hecho muy bien Pero totalmente No puedo decir nada Pero tengo que deciros Bueno, tengo Me gustaría deciros ¿Vale? Que dentro de Unos cuantos días Tendréis Un día Con siete vídeos En el canal ¿Vale? Ya algunos sabéis por qué Si sois avispadillos Ya sabéis O si no Bueno Si no lo sabéis Hay un día Cada X tiempo ¿Vale? Que me pongo a subir Muchos vídeos En ese mismo día Porque ocurre algo ¿Vale? No me te lo puedo decir Nada Pero ya sabéis Tú que a mí me dicen Oye, Camero No puedes hacer algo Vale, no lo hago Pero me voy a ir Por la ranina ¿Sabes? En plan No preocuparse No voy a decir nada No No he dicho nada Continúo Perdón Estaba bastante A modo raro ¿Vale? Estaba bastante Sopina y tal Bastante dormido Pero me estoy despertando ya Eso es bueno Estaremos en directo ¿Vale? En el momento que estéis viendo esto Seguramente estaremos en directo ¿Vale? ¿Acá en sí están? ¿Cómo aguantazo? Tú de la Maru, ¿no? Ah, no de la Iku Un 3K aquí para el amigo Baku Y Spartaku Spartaku Está chulo el símbolo de Team One Me gusta A la izquierda está así El loguillo Es simple pero elegante Qué bien Muy, muy, muy bien Pero todo A ver si hay algo Ah, es la Resislata Ah, claro No, no Pero no era la Resislata Vale Ya está El Mati mío Este es el Mati mío, ¿verdad? Sí, creo que sí Este está el Mati mío Con los bugs Y aprovechando errores Y no sé qué Hombre, no Claro, serían las primeras personas a hacerlo Pero eso no lo sabe ¿De dónde va, sabes? A ver, aquí tampoco estoy haciendo nada Pero creo que si luego vuelve Ahí es cuando ya tiene el bug, ¿verdad? No estoy todo seguro Pero por eso lo han deshabilitado Y lleva unos cuantos días sin ponerse ¿Se hubiera tirado el drone en ese momento ¿Se hubiera salvado, gente? ¿Puedes tirar drones en el aire? Sí, no Yo creo que sí Igual se hubiera salvado, ¿eh? Curioso Toma, madre mía ¿Soy un cascan? Un cascan Nos carga el demoní Tú, el demoní Maldito demoní ¡Yepataco! Pero también sigue haciendo esto la gente Si esto ya es mantiguo, hombre A ver, en caja de torrista Tienes los baúles, eso Coges toda la munición que quieras Y la munición incluye las Claymore Pones 10.000 Te tienes que aburrir mucho También te lo digo Porque te tienes que aburrir muchísimo Porque cada vez que pones una Tienes que regresar Esperarte 5 o 10 segundos No sé cuánto tarda en coger eso Lo coges Venga, a poner una Venga, otra para atrás 5.000 segundos Así, madre mía Que es Artura ¡Uf! 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 ¡Qué pereza, tío! ¡Qué pereza, la verdad! ¡Qué pereza! La verdad Gente, yo que me he ganado vida Haciendo vídeos y tal No me renta Demasiado esfuerzo, la verdad ¡Uf! ¡Qué pereza! ¿Ves? Para que luego entre uno Explote y exploten todos a la vez Porque va a ser así Vamos a ver, vamos a ver aquí Ahora, amigo Un camarita rápida pondrá Me imagino Madre mía Ha sido incluso peor De lo que pensaba Digo, va Digo, venga Va a venir el primer Me has dicho Va a llegar El primer T-Hands, ¿vale? El primer malo Va a explotar una Y van a explotar todas No sé qué Pues nada No, a ti van a explotar una Ya Te digo ¡Qué pereza! Mínima ha sido No mancoña 25-30 minutos Ahí poniendo minas O sea, que limbo el paná Igual que cuando hacía El tema de romper los mapas Eran como Literalmente una hora Hora y algo También te digo que eso Lo hacía Viendo una cerita del fondo Pero ¡Uf! ¡Qué pereza! Mi gente Por aquí el videito Reaccionando de la semana Aunque realmente esta semana Llevamos ya un par de ellos Me parece Pero bueno Me apetecía hoy hacerlo Porque es el sábado Sabadete Muy bien fin de semana Tengo unas agujetas En todos lados Sobre todo los hombros La verdad No puedo mover demasiado Los hombros Pero bueno Un placer Nos vemos Que te ha Vireito ¡Adiós! Y lo he dicho Pasad un buen fin de ¡Adiós! ¡Adiós!